Las drogas en esta operación, que debo decir que continúa todavía, son allanamientos y operativos en gran parte del país, en lo que la Procuraduría encabeza las investigaciones y la Dirección Nacional de Control de las Drogas como auxiliar está dando todo el apoyo. Se ha demantelado, según ha dicho también la Procuraduría, una red de narcotráfico y lavadores de activos a la que se le da a seguir hace varios meses. Tenemos que el curso de las investigaciones siga agregando otros detalles y imagino que conforme avanza ese proceso, pues la Procuraduría continuará dando detalles y nosotros apoyando firmemente a la Procuraduría en todas las acciones que tienen que ver con el narcotráfico internacional y el lavado de activos.